La ciudad de Bocadona Gambayeque y Diego se están en sintonía, así como el público también está. Es en verdad, la moderna, Agustín. Esta vez comprobamos la sintonía en la calle, al toque. Y nos recibimos con fuertes palmas y presentamos al grupo Elizabeth y Agustín. Suiza, Elizabeth y Agustín, con la danza. ¡Vamos a bailar! ¡Lo que también se va a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! 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 ¡Para vaca! ¡Venga! 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 ¡A la trama! ¡Venga! 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 ¡Venga!enz toca! ¡Venga!z건 independentista en la calle, a la de Bocadona Gambayeque yzhou. De Gulfos Douglas del Barbo y Ivana Breast te opare. ¡Venga! ¡R Nora , toque! Creo que ellos se merecen una pequeña entrevista, si rapidito me encaje Vuelven a contar las fiestas, me parece algo extrañar A ver, no, 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 no Nos hemos dejado otra la gratisima compañera de Newstage La fiesta de todos Mira, la fiesta de China No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.